Desagradación, Silla, Handcam y Vigo Esperate, necesito ver un video que tengo acá Y me costó un juego y gracias a que no me pirateé Espérate, me voy a volver a piratear Que me voy a volver a piratear Filmora Yo ya lo tengo pirateado Ahora si, bien Yo, yo, yo no Ya plane, cuando le haga hukumbo a esto le pongo a jugar cap hit Que? Ya plane, pongo a jugar cap hit So, Filmora Gratis Sin marca de agua porque he visto un tutorial super mal tipo de Cómo tener Filmora gratis y Y desaparecía el tipo Descargando el Filmora normal y listo Bro, I am fucking FCing Ah, what? I am making an FC right now And I am going to talk in English Film, stop It's a pretty epic part Hasn't been super mad Hasn't been super mad Hasn't been super mad Ok, FCing Ok, here comes the hardest part The hardest part Wait, FCing? I am doing the FC right now I am doing the funny FC Epic, right? Epic gaming moment Unfairness reference, let's go Bambi, Bambi started fucking talking in piano, let's go In piano, Bambi Los debates más serios de toda la humanidad Filmora 9 o Filmora 10 ¿Cuál es mejor? Filmora 10 Nabi, 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 nabi Ok, the final part If I'm missing this If I'm missing this I'm going to fucking kill myself Like, I can't miss of this This is stupid Pero un tutorial bueno porque Yeah, I failed Cornhole I did it Yay Ok, now I'm going to stop recording Ok, now I'm going to stop recording